Música Dame de tus lindos ojos una miradita linda y de tu bonita rica tus besos de amor Dame de tus lindos ojos una miradita linda y de tu bonita rica tus besos de amor Música Que felicidad seria cuando estes en mi chocita junto a mi chocita linda promesa de amor Que felicidad seria cuando estes en mi chocita junto a mi chocita linda promesa de amor Junto a mi viejita que te querrá mucho y nuestro chiquito que lindo será Junto a mi viejita que te querrá mucho y nuestro chiquito que lindo será Música Y esto es para ti mi amor Sociedad de ya Música 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 Dame de tus lindos ojos una miradita linda y de tu bonita rica tus besos de amor Dame de tus lindos ojos una miradita linda y de tu bonita rica tus besos de amor Música Música Que felicidad seria cuando estes en mi chocita junto a mi chocita linda promesa de amor Que felicidad seria cuando estes en mi chocita junto a mi chocita linda promesa de amor Junto a mi viejita que te querrá mucho y nuestro chiquito que lindo será Junto a mi viejita que te querrá mucho y nuestro chiquito que lindo será Música Que felicidad seria cuando estes en mi chocita junto a mi chocita linda promesa de amor Junto a mi viejita que te querrá mucho y nuestro chiquito que lindo será Junto a mi viejita que te querrá mucho y nuestro chiquito que lindo será Música 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 Música